Hay varios botones, estos que estoy tocando no están programados todavía, pero los dos primeros prenden cada una de las líneas eléctricas, los puedo prender uno por uno, los puedo encender los dos al mismo tiempo y apagar los dos al mismo tiempo, podrían hasta cuatro al mismo tiempo, obviamente con los cuatro dedos sobre el celular, el Arduino que tiene el Arduino Ethernet, y este Arduino Ethernet tiene un radio XV, que es el maestro que le manda la señal a otros dos radios XV, inalámicamente, entonces cada radio XV tiene su circuito de control para controlar la corriente alterna, y pues es eso, cada uno recibe una señal diferente para controlar cada una de las líneas. ¿Qué vas a buscar así? O sea, no vas a ver los aquí, ¿qué vas a buscar? ¿Cuánto cuesta una cabaña? ¿Cuáles hay? Renta de cabaña. ¿Renta de cabaña? ¿Otra de cabaña? ¿Es así? ¿Cómo así podría ser como reta de cabaña? ¿Otra de cabaña? ¿Otra? Esta actividad es buena, esa me parece buena. Y puede ser como así. Porque hay una actividad, o sea, un poco más. Gracias. Sí, sí, pues está pasando la corriente. Muy bien, entonces estamos aquí con 1300 watts, 1400, ya vi. Muy bien, perfecto.